Tras las recientes fugas y enfrentamientos en diversos penales del país, el gobernador del estado de Zacatecas ha hecho un llamado al poder legislativo y judicial para que se analice la viabilidad de privatizar las cárceles en México. Un esquema de esta naturaleza de privatización de los penales, pues es un asunto que corresponde a un análisis de cara precisamente a la constitucionalidad y a la viabilidad de poderlo hacer. Creo que son esquemas que no deben cancelarse, que deben analizarse. Primeramente, si hay que hacer reformas legales, normativas, que habría que hacerlas, que los legisladores lo analicen, que sea un tema de análisis, me parece que lo vale, vale la pena hacerlo. Mientras la propuesta avanza, el mandatario estatal señaló la urgencia de reducir el número de cárceles distritales en las entidades federativas con la finalidad de elevar los niveles de seguridad y vigilancia de los presos. Menos cárceles en el estado, menos penales, podríamos tener mayor número de custodios, podríamos tener mejor vigiladas a las prisiones y no, digamos, el reto de prisiones que están un tanto alejadas de donde está la mayor concentración de la fuerza pública del estado. Entonces, amerita revisión, lo hemos planteado y lo seguiremos planteando al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública a nivel país. De la mano es necesario dotar a los internos de acciones para una mayor generación de ingresos que les permitan contar con recursos al término de sus condenas como parte del proceso de readaptación. La posibilidad de que tengan algún ingreso por la venta de alguna artesanía, de cinturones, de otro tipo de situaciones, pero sigue habiendo problemas al interior de todos los penales y cerezos. Y la parte productiva realmente se viene abajo frente a la imperiosa necesidad de mantener la gobernabilidad al interior de los propios centros penitenciarios. Pero a decir de algunos presos, la mejor solución del sistema penitenciario en México se encuentra en las familias, en que los padres tomen mayor conciencia de las implicaciones que representan no tener una adecuada atención sobre las nuevas generaciones. En este tiempo que he estado preso, no les di el amor necesario a mis hijos, perdí el contacto de padre e hijos y ahora vienen y me apapachan, me cuidan. Yo pienso que nosotros como padres vamos a luchar y evitar que ellos se reúnan con malos hábitos. ¿Por qué? Porque ahorita ya la prisión es más difícil. A lo que vemos en la televisión de que va a haber traslados y que son muchos años de prisión. Yo tengo hijos y me dolería que uno de ellos llegara a estar en la prisión. En los últimos meses, al menos 106 presos han sido reubicados del Cerezo de Cieneguillas. Corresponsales de Cienjoa reportan desde Zacatecas, México.